Verano es sinónimo de playa para los peruanos. La mayoría pasan largas horas bajo el sol y sobre la arena, ignorando lo peligroso que puede ser para su salud. Sobre todo porque enero sería considerado el mes más caluroso. Ya hemos llegado a los 30 grados en el litoral. En estos momentos estamos registrando 25 grados, algo fresco, hay un poco de viento. Sin embargo, a eso de las 2 de la tarde ya tendremos la temperatura alrededor de los 27 grados. Esperamos que hacia fin de semana las temperaturas bordeen también los 29 grados como temperatura máxima. Pero si usted piensa que estando bajo la sombra puede evitar la radiación ultravioleta, se equivoca. Hoy día estamos teniendo algo de niebla alrededor. Esto hace que la radiación, la radiación ultravioleta en este caso, se atenúe ligeramente. Sin embargo, hacia el mediodía y horas de las 2 de la tarde tendremos la máxima radiación. Estaremos llegando incluso hasta el nivel 10 o 11 de índice de radiación, lo cual es bastante alto. Con el ingeniero Nelson Quispe del Senami recorrimos la playa Sombrías de Miraflores para mostrar con este termómetro la intensidad de calor que rodea a los bañistas. Ellos compararon el resultado con la temperatura de la selva. Precisamente tenga en cuenta que en otras regiones del país las radiaciones ultravioletas alcanzan las 13 e incluso 14 unidades, niveles considerados altos según el Senami. En este siguiente mapa se grafica claramente que en las zonas de la serranía podría haber mayor radiación ultravioleta debido a la altura y principalmente cuando el cielo esté despejado. Ahora que conoce las cifras de calor que nos rodea, use las medidas de protección adecuadas para preservar su salud.